Hola, ¿cómo están mi gente de YouTube? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre la plataforma de Coex. Les voy a mostrar mis avances y también vamos a ver las actualizaciones que ha estado realizando esta plataforma. Como bien sabrán, pues hace unos días atrás la plataforma estaba fuera de línea ya que estuvo en mantenimiento. Los mantenimientos que hacen este tipo de páginas pues es muy normal ya que mejoran el rendimiento y la seguridad pues ya la página está trabajando con normalidad. Ok, ya sabes que aquí en Goex también puedes hacer tus intercambios. Te vas donde dice Bounty. Aquí podrás intercambiar tus criptomonedas ya sea de Bitcoin a Ethereum o de Becoins a Bitcoins. Es un exchanger, sí. Lo podemos usar para hacer nuestros intercambios. No están todas las criptomonedas, solo están las más importantes. Goex Exchanger pues está desde el otro año trabajando sin ningún problema. Ok, aquí está el exchanger. Vamos a ver si nosotros queremos intercambiar podemos usar Goex Exchanger. De esa manera ayudamos a la plataforma a que siga creciendo. Por ejemplo, si queremos cambiar de Ethereum, seleccionamos a Bitcoin Cash o Ripple. Como ves estas son las criptomonedas en la actualidad. Esperamos que más adelante siga integrando más criptomonedas. Por ejemplo, si quieres cambiar a Bitcoin Gold, lo seleccionamos, ponemos la cantidad que vamos a enviar. Aquí nos dice el mínimo y aquí nos va a aparecer lo que va a recibir. Por ejemplo, si yo quiero mandar 0.5 Ethereum, aquí me dice que voy a recibir 4.10 Bitcoin Gold. Le damos a continuar y seguimos el proceso. Funciona igual que todos los intercambiadores que hay en la actualidad. Pues se recomienda para que haga estos intercambios aquí en Goex. Continuando con Goex Inversion, pues aquí podemos invertir y poder ganar un retorno según el porcentaje en la que esté. Bien, rápidamente vamos a ver aquí, se dio a conocer en estos portales la plataforma de Goex. Lo podemos ver para revisar el artículo. Aquí están los beneficios que nos otorgan. Retiros instantáneos, no nos cobran fees, protección del segundo factor y la área del soporte. También tiene un grupo en Telegram, pues te recomiendo que te unas para que esté siempre informado y ver las noticias y novedades que realiza Goex. Ok, aquí están las criptomonedas para poder invertir. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash y Ripple. Más abajo está Bitcoin Gold, Zatacash y Dogecoin. Aquí están los porcentajes según de la criptomoneda. Estos porcentajes son el rendimiento diario. Por ejemplo, si yo invierto un Bitcoin y el día de hoy está a 1.79%, que es el beneficio diario. Esto es lo que voy a estar recibiendo por la inversión que hago. Los porcentajes varían según cómo esté el mercado de las criptomonedas. Ok, vamos a bajar. Aquí está el Roadmap. Este es como un proyecto que ha seguido avanzando Goex. Pues Goex Inversion está desde el marzo, como ves, 10 de marzo del 2018. Está varios meses en línea. Y si seguimos adelantando la línea de tiempo, pues ya les faltan dos objetivos para poder cumplir, como puedes ver. Si bajamos, aquí nos dice cómo funciona. Aquí en este gráfico podemos ver la distribución que está cada criptomoneda. Por ejemplo, el 40% pertenencia al Bitcoin. La mayoría de las personas han invertido en Bitcoin. Y lo que sigue es el 38% que es Ethereum. Aquí está una pequeña calculadora para poder invertir. Por ejemplo, si yo quiero invertir un Bitcoin, coloco aquí la cantidad. Este contrato en estos momentos me demora 87 días y esto es lo que voy a recibir cuando finalice el contrato. Obviamente vamos a ir recibiendo todos los días y podemos ir retirando. Pero si activamos el interés compuesto, como ves, los días el contrato disminuye y recibimos más al finalizar el contrato. Pero cuando activamos el interés compuesto o la autoreinversión ya no podemos retirar y tenemos que esperar a que este plan se finalice. Aquí puedes calcular la criptomoneda que tú vas a invertir. Muy bien, vamos a bajar. Aquí están las preguntas frecuentes. Como ves, aquí está el mínimo de depósito y el mínimo de retiro. Las confirmaciones que se necesitan para cada criptomoneda. Muy bien, si bajamos también, recuerda que GoEx tiene una aplicación que está disponible para Android. Lo puedes descargar. Esta aplicación es sobre el GoExExanger que puedes intercambiar las criptomonedas. Muy bien, más abajo nos muestra el equipo y todo lo demás. Si aún no estás registrado aquí en GoEx, pues ya sabes que el link estará en la descripción del video para que te registres. Y si deseas invertir lo puedes hacer y empezar a ganar como nosotros. Ok, rápidamente para registrarnos te vas donde dice Zainub. Colocas un correo electrónico, le das a Zainub, te envía un link de verificación a tu correo electrónico, vas a pinchar en el enlace, colocas una contraseña y ya te habías creado la cuenta. Yo voy a iniciar sesión para mostrarte mi cuenta. Bien, le doy a Zainub. Ok, aquí tengo activado el código de segundo factor. Esperen un momento. Yo te recomiendo que habilites esta opción, el código de segundo factor, para que tu cuenta esté más seguro. Y también la aplicación que te recomiendo es que uses Outly, ya que para mí es el mejor. Muy bien, ya estoy ingresando a mi cuenta. Ok, aquí están las criptomonedas disponibles para invertir y los porcentajes diarios y los días que demora el contrato. Ok, bajamos. Aquí están mis inversiones que yo he hecho. Actualmente tengo hecho cuatro inversiones, como ves. La primera inversión es de 0.2 Dash. Y aquí estoy recibiendo 1.99% que es el beneficio diario. Ok, aquí total que he recibido y total lo que he retirado. Ya me falta muy poco para recuperar la inversión. Y este contrato ya solo me queda prácticamente un mes y seis días. El Estado está trabajando y vemos aquí las opciones para retirar y para activar el interés compuesto. Tengo la segunda inversión, es de 0.2 Dash. Pero aquí ya recibo el 1.65%. Total que he recibido y total lo que he retirado. Y en los días que me restan, para que finalice este contrato. Después invertí un Dash al 1.76% que estaba en ese momento. Y después invertí un Litecoin. Vamos a ver en estos momentos a cómo está el porcentaje del Litecoin. Está a 1.68. Bueno, ha subido 0.03% más. Yo te recomiendo que si vas a invertir en esta página, puedes aprovechar cuando el porcentaje de cada criptomoneda esté un poco más alto. Por ejemplo, hace una semana creo que Dash estuvo a 1.91%. Mientras más alto esté el porcentaje, será mucho más el retorno. Pero en estos momentos veo que está bastante bien a 1.75. Las demás criptomonedas también. Bitcoin 1.79% el porcentaje de retorno diario. Si bajamos, aquí está la opción para hacer la inversión. Si yo quiero depositar un Dash, selecciono Dash, pongo la cantidad. Ok, me va a demorar 87 días. Cuando finalice este contrato voy a recibir 1.52 Dash, que es un equivalente a 152.25% de retorno total. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular lo que ganamos al día. Y si invertimos, un Dash. Esto lo multiplicamos por el porcentaje que está en este momento. Está a 1.75. Ok. Lo multiplico por el 1.75%. Bien. Entonces, esto es lo que voy a estar recibiendo cada día. 0.0.135 Dash, que lo puedo estar retirando si no está activado el interés compuesto. Muy bien. Le damos a Invest No y te va a generar la dirección de Dash o la criptomoneda que tú escogiste para hacer el depósito. Haces el envío desde tu monedero y ya empezará a trabajar automáticamente el depósito que realizaste. Y si aún tienes dudas de cómo invertir aquí en GoEx, pues yo hice un video. Te sugiero que la veas ya que yo ahí invierto y te muestro todo el proceso. El link del video estará en la descripción. Más cositas. Tenemos la opción de los pagos, la opción de programas de afiliado, el canal de Telegram de GoEx, Support. Podemos enviar un mensaje por Telegram y por correo electrónico. También tenemos el grupo de chat en inglés y en español. Bien. Y para hacer un retiro tenemos que configurar la dirección de la criptomoneda. Nos vamos a nuestro perfil en la parte superior derecha y seleccionamos Profile. Bien. Colocamos aquí donde dice Wallets la dirección de la criptomoneda que tú desees para hacer el retiro. En caso de que tú deposites por Litecoin, aquí te pide una dirección que no sea de Setwich. Esto quiere decir que si tu dirección de Litecoin empieza con M, pues lo debes de cambiar. Para ello se usa un convertidor. Te voy a dejar el link del convertidor también en la descripción de este video. Pones la contraseña y le das a guardar y ya podrás hacer el retiro. Muy bien. Voy a retirar Dash. Selecciono esta opción y le doy a Withdraw Profile. Ok. Me dice que voy a retirar esta cantidad y que el mínimo de retiro es de 0.03. Muy bien. Le doy a continuar. Listo. Está en pendiente. No se demora mucho. Ya en pocos segundos el pago se verá reflejado en mi monedero. Hasta que se procesa el pago voy a hacer otro retiro. A ver, me voy a mi Dashboard. Voy a retirar la segunda inversión que hice. A ver, Withdraw Profiles. Tengo 0.033. Lo doy a continuar. Muy bien. Está nuevamente en pendiente. Este pago de aquí, como ves, ya se procesó. Es decir que ya está reflejado en mi monedero. Los pagos son automáticos. Ahora voy a hacer otro retiro. Nuevamente me voy a mi Dashboard y voy a retirar lo que es el Litecoin. Muy bien. Voy a bajar. Aquí está Litecoin Le doy a withdraw profit Ok, tengo para retirar 0.0 165 Litecoins Le doy a continuar Nuevamente está en pendiente Y el segundo retiro, como veis, ya se confirmó Ok, ahora tengo que esperar a que me llegue El pago de Litecoin Bien, y de esta manera es como podemos invertir Y empezar a ganar aquí en GoEx Pues te recomiendo, ya que estamos en el mejor momento Recuerda que GoEx viene trabajando Desde el marzo de este año Y la plataforma sigue creciendo Ya sabes que el link de registro está en la descripción del video Si aún no estás aquí en la plataforma de GoEx Bien, y para finalizar te voy a mostrar Mis retiros que he realizado Voy a mi monedero, voy a bajar Como ves aquí están los retiros que He realizado de GoEx hace unos momentos La fecha que es el día de hoy Ya están, el primer pago Está ingresando y también el segundo pago El Litecoin todavía aún no me llega Pero no creo que se vaya a demorar mucho Si voy a la wallet de Dash Aquí están estos dos pagos que están ingresando Yo actualmente estoy retirando tres veces al día De la plataforma de GoEx Está bastante bien Ok, como ves desde el primer momento que invertí He estado retirando todos los días Son pagos que estoy recibiendo de GoEx Aquí está la fecha Octubre 10, octubre 9, octubre 8, octubre 7, 5 Le voy a dar a cargar más O ver más Octubre 4, 3, 2, 1 Y del mes pasado Como puedes ver Todos los días Desde el primer momento que ingresé en GoEx Y hice la inversión Pues he estado retirando Y los pagos siempre me he estado llegando Como ves son muchos pagos que estoy recibiendo Obviamente de las inversiones Muy bien Regreso a portafolio Voy a bajar Y veré si el pago de la iCoin Ya me llegó Efectivamente Aquí está el pago de la iCoin Que está ingresando en mi monedero Con esto tú mismo puedes ver Que la página paga instantáneamente Así que te recomiendo GoEx Y empieza a trabajar Para que puedas obtener los beneficios Bien Con esto me despido amigos Cualquier duda Házmelo saber en los comentarios También contacta mi página en Facebook Me despido Y nos vemos en el siguiente video Adiós